La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca. México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes. Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada. El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras. El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje. Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados. Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a la cadena CNN que esto no solo evitaría que los traficantes se aprovechen de los niños, sino que los protegerá. La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre la implementación de estos operativos, pero se refirió a ellos como políticas disuasivas que también desatan críticas. La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria, nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.